Muchacha bonita Muchacha bonita, bonita, bonita En todas las noches que duermas Te juro que siempre te voy a soñar Te quiero, me quieres Te extraño y me extrañas Y sé que cuando andas solita Le pides al cielo volverme a mirar Por eso te quiero Muchacha bonita Por eso ante Dios te prometo Que nunca te voy a olvidar Te quiero, me quieres Te extraño y me extrañas Y sé que cuando andas solita Le pides al cielo volverme a mirar Por eso te quiero Muchacha bonita Por eso ante Dios te prometo Que nunca te voy a olvidar Que nunca te voy a olvidar Te quiero, me extraño y me extraño